¡Suscríbete! Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a mi canal, soy Daciel y estamos con nuestro amigo Henry. Henry es este sticky que yo me acabo de dar cuenta ahora que se llama así, la última entrega, la última entrega que nos queda por jugar y yo averiguo ahora cómo se llama. Bueno, más vale tarde que nunca, tenemos que atracar un banco y tenemos estas hermosas opciones, cavar un túnel, explotar pues con TNT, un láser para teletransportarnos y aquí espero que no aparezca nuestra amiga Cyrus, pero ¿por qué no aprobamos? Vamos a ver si es la acción correcta, tal vez no es la más sigilosa ahora que pienso en ello, pero bueno. ¡Ay madre! ¿Esto solo puede salir mal? ¡Oh Dios mío! ¡Mirad la cara! ¡Una nueva toma! ¡Esto nos va a reventar a nosotros! Se ve que no era la correcta, probamos yo qué sé, con el láser. ¡Ay Dios mío! ¡Ah bueno mira, parece que está saliendo bien de momento! ¡Hombre la puntería es un poco mala, pero eso no es lo que importa! ¡Ay Dios! ¡Túnel! Oye, de verdad, tiene unos bolsillos que ya quisiera yo, ¿sabe? ¡Oh Dios mío! ¡Ay Dios mío! No, por favor, otra vez no. Bueno. No, no, tal vez yo... A mí no me dejéis ser el cerebro de una operación para robar un banco, ¿vale? No. Venga, vamos a teletransportarnos. A ver a dónde nos lleva, ¿sabes? Porque a lo mejor nos lleva aquí al Himalaya ahora mismo. Bueno, no, no, pues precisamente no al Himalaya. Oye, bueno, ya no nos quedan muchas opciones. O sea, debemos de estar ya a punto de dar con la correcta, ¿eh? ¿Por qué? Porque peor no puede ser. Bueno, mira cuál salchicha. Ahí dentro ya estamos. Así que ahora ya no logramos colarnos en el banco. Ahora sí, por fin, parecemos un poco unos plátanos, ¿no? Pensad que todo eso está lleno de fajos, de billetes o de oro. Bueno, de oro no creo. ¡Oh! No puede ser posible. ¡Es posible! Yo soy esa persona capaz... Esa persona capaz de fallar en un juego nada más comenzar. Esa persona que no es capaz de ser respuesta, dar con la correcta, ni siquiera, tan siquiera, por equivocación. Esa persona que intenta atacar un banco, que consigue aplastarse, que consigue que la metan dentro del camión de seguridad para salir mal. Esa persona que se le transporta y se queda metida dentro de un muro del cual no puede salir. Esa persona que ni siquiera consigue que la arresten, sino que directamente ya pasa a morir. Esa persona que lo va a intentar una vez más, porque qué carajo no he logrado pasar ni de la primera elección. Esto es increíble. ¡Madre mía! Madre mía, ¿cómo está el patio? Ahora sí, por favor, por favor, por favor. Yo creo. Yo creo. ¿Qué es explosión? No sé por qué hay algo que me dice que tiene que ser esta. O sea, eso, o es que este juego no tiene final bien, o sea, no tiene ni siquiera múltiples. Pero los anteriores tenían distintas formas de pasártelo, de fallar, no me fastidió. Bueno, acabamos de descubrir que este juego no tiene realmente un modo correcto de poder pasártelo. O al menos no, porque lo que estoy viendo, porque es que yo, recuerda, hemos usado ya todas las acciones. El láser, la explosión, el túnel, también todo. Bueno, todo. Todo. Y no teníamos ninguna otra para elegir ni ninguna acción que transcurrera en pantalla. Ya está. O sea, que realmente antes no lo hice mal, con lo bien que me había quedado, y resulta ser que el juego es así. Pues no puede ser, yo exijo una reclamación, me había quedado todo muy bien, todo muy dramático, para que ahora esto cambie, que resulte ser que realmente es dramático el juego. Y ahora yo, ¿cómo me quedo? Ahora yo, ¿cómo me quedo es quien suple esta pena que yo siento dentro de mi interior, que no puede salir de ninguna otra manera, salvo intentando hacer bien una jugada, intentando pasarme el juego, que no puedo pasarme porque los juegos no tienen finales, el final es malo. A mí no me gustan los finales malos, pues me siento incompleta. No puede ser posible. Bueno, es lo que hay, creo. Por favor, si alguien sabe si realmente el juego se puede pasar y sale una serie de botones que tienes que apretar en un momento determinado, pulsar el ratón, no lo sé que me lo diga, porque yo ahora mismo me acabo de quedar muerta, muerta, muertísima. No sé qué se debe de hacer. Es raro. En los anteriores sucedían cosas, es decir, salían, es que no lo entiendo. A lo mejor este fue el primero de todos, el primer juego que salió. No, no, no sé, esto es muy raro. Es muy raro que alguien me diga, porque si se puede hacer realmente algo más para continuar jugando, por supuesto lo hacemos. Lo continuaré después de esto, es decir, subiré un nuevo vídeo y pondré un breve resumen de lo que acabamos de ver y ya está. ¿Por qué me acabo de quedar muerta? Carajo, no puede ser posible. Estoy bajando a ver si veo algo, pero... Vale, pues no. Este se queda así. Ay, mira qué anuncio de publicidad en cubierto acaba de salir. El tamaño sí importa. Bueno, pues... Vale. ¿Qué pasa? Que me estás llamando pequeña tú a mí también, ¿no? Aquí todo el mundo ya me llama ya pequeña. O sea, yo termino y ya me voy con doble enfado. No puede ser posible, no puede ser posible. Así que ya nos vemos. Un saludo, hasta la próxima. Pues parece ser que tampoco me quedo tan mal. Que es que no tenía una fórmula correcta, oye. Bueno, un saludo. Hasta la próxima. Soy Graciela, que disfrutéis de vuestro día. Chao.